Y escúchala, estilo el famoso Rojas con el grupo Y este es el estilo y el sabor En Brooklyn, el infamoso Gasparín Este es un hecho más del infamoso José Abel en Brooklyn Hoy nada más que cumplió En Brooklyn, Quintana La infamosa Ana Deysi y las infamosas del barrio Póngale sabor Y bene Goza El infamoso travieso y todos los infamosos del barrio Y si quieres cumbia Música Grupo Quintana Quintana Música 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 Música